Hoy toda la familia estará muy alegre, porque uno de nosotros esperó este día con ansias. Y no sólo porque recibirá regalos, sino también algo que asegurará su salud y la salud de toda la familia. Este 16 de agosto participa de la campaña nacional de vacunación contra la rabia. No te olvides, la rabia es mortal. Día 1 vacunado a los 21 protegidos. Ministerio de Salud.